La comunidad que habita en la urbanización Hernando Marín, al sur de Valledupar, quedó atónita al ver el cuerpo de un pensionado de la policía que cayó a varios metros de altura en circunstancias que están siendo investigadas por las autoridades competentes. Se trata de Héctor Arturo Rojas Carrillo, quien agonizó durante varios minutos en medio de un charco de sangre, producto del impacto contra el asfalto al caer al parecer de un cuarto piso en dicho sector, posteriormente se produjo su deceso. Se desconoce si esta muerte fue accidental o por el contrario provocada ya que hasta el momento las autoridades no han brindado información oficial de lo ocurrido. El lugar fue acordonado por agentes de la SIGIN de la policía, quienes realizaron la inspección técnica al cadáver y lo trasladaron a la morgue de la ciudad.